Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez ¡Suscríbete! 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 Bésame, bésame, bésame Hoy como un loco te busqué, tanto, tanto y te encontré y me siento muy feliz Ayer mucho yo te maltrate, muro no lo vuelvo a hacer y te pido mi perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!